Valentina Ferrada, de 28 años, es una penquista que ha estado durante años ligada a la danza. A los 5 años comenzó a realizar ballet clásico y gimnasia rítmica. A sus 12 años se desarrolló en Academias de Concepción y Talcahuano y a sus 13 años inició su participación en la Academia Nacional de Danzas Folclóricas. Posteriormente, Valentina se consagró en la danza y estuvo en escenarios como el Festival de Viña del Mar, Teatro Caupolicán, entre otros, y en donde compartió escena con distintos artistas nacionales y del extranjero, tales como Los Jaivas, Daddy Yankee, Sol y Lluvia, entre otros. Así que comencé a hacer esta Academia para poder entregar lo que a mí me llena y me hace feliz. Los primeros años que bailé en el Festival de Viña fue como de extra, galleta o arroz, como se dice en el medio. Pero el 2009, cuando bailé mucho en el Festival de Viña, el nervio en la guata, se me hizo un nudo en la garganta, pero fue increíble. Principalmente cuando vi en sí la quinta, dije ya, no es tanto, no es tanto. Pero cuando fueron los aplausos y todo del público, un nudo en la garganta, me dan ganas de llorar. Más de encima, ese año pidieron antorcha y no, súper emocionada, súper emocionada. Hay que señalar que Valentina fue parte del Ballet Folclórico de Chile. Además, en la época que estuvo en el Festival, comentó la preparación para realizar las buenas presentaciones. Era todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con 10, 5 minutos de comida de breve. Era full danza todo el día, todo el tiempo. Actualmente, Valentina tiene su Academia de Danza en el Centro de Concepción, donde entrega sus conocimientos a las nuevas generaciones amantes de la danza. La Academia se inició en sí como danza folclórica, hace 8 años atrás. Y el 2012 comencé a hacer clases de ballet. Desde ese año, bueno, he arrendado una sala hasta ahora, que es un local ya establecido, donde hago clases a niñas desde los 2 años cumplidos hasta los 14 yo. Y hay otro profesor que hace clases juveniles y adultos desde los 15 en adelante. Primero hacemos un calentamiento, luego prolongación, que es importante en ballet. Después de eso, la clase técnica, que es lo primordial. Yo desde los 2 años comienzo ya a practicar la técnica con las niñas, para que tengan la memoria, para que tengan memoria en el tema de la técnica clásica. Las alumnas de la Academia muestran mucho entusiasmo en cada clase, y es que las más pequeñas quieren seguir los pasos de su profesora y algún día danzar en un escenario con miles de espectadores. Quedé muy chiquitita, sí, mi sueño ha sido de ballet. Todos los días cuando, no sé, me iba al living y me ponía a bailar. Entonces hasta que llegó este día, yo contenta. La semana pasada no hallaba el día que ayer no esperaba que llegara hasta ahora. Empezamos con las primeras dos fases y seguimos con un mariposa. ¿Y eso? Con el objetivo de seguir fomentando la danza, es que Valentina continuará guiando a los jóvenes penquistas, quienes en cada clase demuestran todo su talento y entusiasmo en torno a los diversos estilos de bailes nacionales e internacionales. Los invito a todos a participar de la Academia Valentina Ferrada Balinchi. Si vieron esta nota, tienen un 15% de descuento, me estoy arriesgando. Y además, la matrícula gratis. Solo siguieron estando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!